Mi nombre es Raquel y vivo en la isla de Fuerteventura porque la adoro, me encanta. La isla de Fuerteventura tiene muchísimas cosas especiales. En especial es una isla que atrapa, te hace sentir muy especial, te hace sentir muy especial porque es una isla muy tranquila, es una isla que transmite paz, tranquilidad, armonía. Siento una conexión muy especial con la isla de Fuerteventura. El haber nacido aquí, tener familia aquí, pues hay una unión muy especial. Realmente me he planteado muchísimas veces en mi vida el salir de la isla, el darme la oportunidad de irme por un tiempo, seis meses, un año. Pero finalmente siempre, por una manera o por otra, termino decidiendo quedarme en mi isla y apostar por ella. Hay sol durante todo el año, es muy rara vez puede llover durante el año. Podemos contarlo durante dos, tres veces al año con suerte, pero realmente el tiempo es una maravilla, o sea, es alegría, o sea, la isla es. Mis conexiones con la playa y el mar son muy especiales. Cuando estás saturado o estás agobiado por X motivos, finalmente es una manera de desconectar, es como una terapia, es como un ritual. Me aísla completamente y es algo que me encanta. Me aísla completamente y es algo que me encanta. Me aísla completamente y es algo que me encanta.